Las condiciones de tiempo previstas para este fin de semana son las siguientes. Para lo que resta de este día vamos a estar siendo influenciados por la salida de una onda tropical, lo cual con el acercamiento de una vaguada en niveles altos va a generar que tengamos el cielo de medio nublado a nublado en horas de la tarde y en horas de la noche, lo cual va a generar que tengamos tormentas dispersas en la zona norte del territorio y asimismo desde la zona central hacia el occidente del país. Con respecto a las temperaturas, esperamos temperaturas máximas que ronden entre los 31 a 32 grados Celsius en la zona centro y occidente, mientras que la zona oriental alcanzando hasta los 35 grados Celsius, generando un ambiente muy cálido en horas de mayor insolación. Para el día de mañana el sistema de vaguada va a estar sobre Centroamérica, lo cual va a generar que tengamos tormentas dispersas en la zona norte del territorio durante la tarde y también en horas de la noche. Asimismo, esperamos que estas tormentas se vayan desplazando en la zona central y occidental del territorio con mayor énfasis en zonas altas y montañosas. Con respecto a las temperaturas del día de mañana, vamos a amanecer con temperaturas que ronden entre los 19 a 20 grados Celsius en la zona centro y occidente y la zona oriental entre los 23 grados Celsius, generando un ambiente fresco y agradable en las primeras horas de la mañana. Ya por la tarde esperamos máximas que ronden entre los 32 a 33 grados Celsius en centro y occidente, mientras que la zona oriental alcanzando hasta los 36 grados Celsius, generando un ambiente muy cálido en horas de mayor insolación. Esta es la información que tenemos del tiempo con respecto a este fin de semana.